Hola amigos, ¿cómo están? Vean, hoy este día les voy a preparar un queso salvadoreño o cuajada Pero les quiero mostrar, alguien me ha preguntado que si me funciona el queso Haciéndolo con la leche de esta, de 1% Y yo les digo que sí porque yo lo he hecho Nomás utilizando una pastilla de estas Como pueden mirar, se llaman cuajo en la parte de acá Lo pueden encontrar en las tiendas latinas acá Bueno, aquí en Alaska yo pregunté yo y no venden Así que estas yo mandé a traer a El Salvador Unas me las regalaron, una señora Y otras las mandé a traer a El Salvador Y vean, nomás uso una pastilla Para 3, he cuajado hasta 5 galones con solo una pastilla Y me han salido de 4, 5 quesos Me abunda bastante Hoy voy a hacer 3 Voy a utilizar 2 galones de 1% Y voy a utilizar esta entera que tengo acá Así que lo primero que vamos a hacer es poner la leche a calentar por uno Hasta que esté tibia, ok Porque ya ven que está frío Yo tengo otra una olla y ahí la voy a poner a calentar, ok amigos Ya lo tengo, ya tengo la leche acá, miren a mí Este, ya que se caliente Nomás activar la leche, ok Porque si está así fría, helada Este, no le va a funcionar Tiene que estar media tibia Ya cuando ustedes la sienten que ya está calientita No muy caliente No van a esperar a que herva Porque si esperan a que herva El queso le va a quedar como Como bien cocido Como chicloso No sé, bien raro el queso Como cuerudo Así que Hay que esperar De unos 10 minutos En el video voy a esperar como 10 minutos Supongo porque es bastante leche Así se me llenó Eché otro poquito que tenía ahí Así que vamos a decir Que son 3 balones y medio Los que he echado 2 De 1% No pueden observar No estoy mintiendo Aquí está Y el que tengo acá De la entera Le hecha entera Pues yo de esa Tenía a mi esposo Fue a la tienda a comprar Y me trajo de esa Dijo que de esa había Así que Yo así he hecho Porque como A veces mi esposo Es el que va a la tienda Se lo va a comprar Así que Hay que estarla moviendo amigos Para que No se nos pegue En el asiento De la olla Ok Yo les muestro Cuando ya esté Echándole la pastilla Vean Aquí tengo la pastilla ya Aquí miren La tengo acá Y aquí voy a echar Un poquito de leche Y la voy a deshacer A que se deshaga Ok Vean Aquí está ahí Quiere saludar Dígale Hello Dígale ¿Cómo están? Dígale ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ok Ok Miren Ya la leche Ya pasaron 10 minutos Ya se me Tibió Como pueden mirar Ni humo Echa Vean Porque nomás Está Tibiecita La leche Y ya Acá Ya tengo Deshecha La pastilla Una nada más Ok Amigos Una pastilla Ok Miren Ahorita La voy a Echar ya Acá Para que vean Aquí Se la estoy echando Y La voy a mover Ok Voy a moverla Ahorita Lo que voy a esperar Es que Unos minutos A que Se cuaje La leche Que vean Acumorándose ahí Se va a poner Así Bien durita Bien espesita Así que Vamos a esperar Ahí unos minutos Ya que Este Cuajada Yo se la voy a mostrar Ok Amigos Como pueden observar Miren Ya aquí Ya se mira Así Durito No sé si alcanzan A mirar Acá Y Lo que vamos a hacer Es quebrarlo Quebrarlo Le llamamos Nosotros Los salvadoreños Quebrarlo Significa Que Con una Cuchara O Con la ayuda De la mano De nuestra mano Lo que vamos a hacer Es hacerle así Hacia abajo Para que La cuajada Se Se Quede Abajo Y Suba el suero Para arriba Lo voy a hacer Y yo se lo voy a mostrar Ok Como va a quedar Ok Miren Ya que lo hice Miren como está saltando El suero Es lo que Lo que yo le quería mostrar Vean Miren Ya la cuajada Ya se está Asentando Hacia abajo Y ya de ahí Lo que vamos a hacer Es Colarlo Con un colador O con un mantel colador Con los que ustedes tengan Este A Sacarle el suero Y a que quede Se quita la cuajada Y ya Después Echarle sal Amasarlo Y ya verán Como queda Miren Bien asentadita Está Ahorita Lo que voy a hacer Es colarla Con un Con este colador Que tengo Tengo un mantel Pero Este No lo voy a utilizar En esta ocasión No lo voy a utilizar Este Este colador Y van a ver Como va a quedar Lo que hayan Miren Amigos Como está el queso Lo que tengo Acá Vean Como está De grande Y Miren como está saliendo Ahí el Cerito Todavía me falta Que Que Escurrirlo Bien Porque Tiene Tiene Muchos Cerros Pero Aquí Lo estoy Dejando Yo Para Estárselo Retirando Todo El que Le va Saliendo Vean Porque Me salió Bastante Como pueden Mirar Es Bastante Lo que Me ha salido Así Que Voy a Esperar Ya que Lo tenga Bien Como Bien Escurrido Yo Les voy A mostrar Cuantos Que Están Que Amigos Ok Amigos Miren Ya estuvieron Los Que Están Verdad Miren Que Lindo Se Ven Enseñalos Amor Como A Los Amigos Como Se Ven Miren Nos Salieron Nueve Aquí Hay Dos Y Aquí Hay Otros Dos Y Aquí Hay Dos Más Y Aquí Están Chiquitas Y Regalamos Dos Amigos Salieron Nueve Por Tienes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tienes Siete Ocho Nueve Me salieron Nueve Que Estos Por Todos Cuantas Vidas Comprado De Eche Tres Talones Y Medio Y Eche De Los Verdes Es que Alguien Me Pregunto De Que No Abunda Que Si Se Hacía Que Eso Con La Leche Verde De 1% Y Para Que Vean Que Si Se Hace Que Esto Miren Abunda Muchisimo Me Salieron Nueve Y De Este Tamaño Miren Bien Grande Vean Mi Apoto Ya Va A Comer Una Tortilla Con Siqui Con Amigos Un Salud La Cámara Por Allí Que Disfrute El Video De Like A Honey Honey Vlog Bye 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 Bye